Buenas tardes hermanos y hermanas, les habla el hermano Jesse Gutiérrez presentando la Iglesia de la Roca y ahora este día vamos a hablar sobre el dedicar y enseñar sobre el Salmo 32, la dicha del perdón pero antes de comenzar hermanos y hermanas vamos a orar para todos que están viendo este video Señor Celestial, Padre, te damos las gracias Señor por todo, te damos las gracias por tu Espíritu Santo por guiarnos, por tu palabra, por sanarnos, por todos los días Señor que nos despertamos y estamos respirando Señor Padre te damos las gracias y te alamamos Padre por todo esto, por todo lo que has hecho Señor eres el creador de los cielos y la tierra Señor y los has hecho nosotros Señor te damos las gracias por bendecirnos, bendice a todos los que están viendo este video Señor bendice esta palabra, tu palabra Señor, bendice el ministerio, la Iglesia de la Roca y sánalos Señor, si alguien allá afuera están viendo este video, perdón y están pasando por algo Señor, sácalos de ese problema enséñales que tu tienes amor Señor y que tu puedes perdonar todo pecado no le haces cual es que el pecado que han hecho, tu los puedes perdonar si realmente se arrepientan de esos pecados con todos sus corazones Señor gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, amén pues gracias por estas bendiciones Señor y hermanos y hermanas como les he dicho en el pasado el arrepentimiento de los pecados es muy importante Juan el Bautista y el profeta predicaba antes de comenzar el Señor Jesucristo su ministerio sobre el arrepentimiento y luego el Señor Jesucristo empezó a hablar sobre el arrepentimiento también empezó a predicar y también del del reino del cielo que ha llegado y que está aquí hermanos y hermanas como pueden ver todo lo que está pasando ahora en las noticias pueden ver todo lo que está pasando las guerras, los mueres de guerras las enfermedades están saliendo más y más ya sea hechas por el hombre o hechas por Dios y todo está hecho por Dios así que aunque sean enfermedades o pestilencias que le llama la Biblia van a venir hermanos y hermanas pero ahí es donde nosotros podemos poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo y la voluntad de Dios que es su palabra y vamos a estar hablando sobre el Salmo 32 que es la dicha del perdón el Rey David estaba pasando por muchas cosas pasó por pecado pasó por enfermedades y este es un Salmo que puedes ahorita que lo leemos pueden ver que él está sufriendo pero Dios lo sacó de todo eso y le dio mucho amor y mucho misericordia y gracia y como he dicho si tú has hecho algo que tú piensas que no puede ser perdonado a lo mejor los humanos no te pueden perdonar pero Dios si te puede perdonar si tú te arrepientes con tu corazón y hiciste algo malo adulterio o hiciste drogas o tomaste y te pusiste a manejar a lo mejor chocaste a lo mejor mataste una familia que está muy mal hermanos y hermanas todo eso pero Dios si te puede perdonar si tú te arrepientes con tu corazón y a lo mejor vas a estar en la cárcel toda tu vida o vas a pasar un buen tiempo ahí por algo que hiciste bendites drogas te pescaron bendites armas y bendites armas y este y te pescaron también y estás en la cárcel yo conozco gente que han hecho eso y están en la cárcel si ellos se arrepienten con su corazón Dios los puede perdonar antes de comenzar de estar explicando otras cosas sobre este salmo vamos a leerlo hermanos y hermanas el salmo 32 un salmo de David que hizo y la Biblia de la Reina Valeria explica que es la dicha del perdón si tienes una Biblia de estas la Santa Biblia de la Reina Valeria 1960 tiene muy bonitas palabras que escribieron la tradujeron de inglés a español con la King James Version eso es lo mismo pero la llamaron Reina Valeria y es de 1960 y otras más viejas y esto me gusta a mí porque era la primera Biblia que yo tuve cuando vine al Señor cuando el Señor me sacó de la muerte de ir al infierno porque hermanos y hermanas todos hemos pasado por algo que te ha sacado del camino de Dios o del camino del bien y siempre has estado en el camino del mal pero si ya estás en la luz del Señor Jesucristo y ya te sacó de ahí y el primer paso era arrepentimiento pedirle perdón a Dios sobre todos tus pecados y todo lo que has hecho a veces tienes que hacerlo uno por uno si 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 es un pecado y lo otro y otro y no quieres mencionar todo es bueno puedes decir perdona por todos mis pecados Señor Jesús o si quieres mencionar un solo pecado algo que siempre te ha afectado y quieres sacarlo que Dios lo saque ya de tu vida por ejemplo el alcohol o las drogas que te ha puedes decir hasta destruido tu familia y a ti mismo mucha gente ha perdido familias todo casa carros sus hijos no les quieren hablar ya no les tienen respeto están en la cárcel o están sin tener casa y nada están no tienen nada y están viviendo en la calle y van a pasar muchas cosas así pero el perdón del Señor los puede sacar de todo porque si tú te arrepientes con tu corazón Él te puede sacar de ese problema si no tienes casa o carro Él puede regresar a tu familia puede regresar a tu puede traer a tu esposa para atrás si la perdiste si perdiste a tus hijos puede ser por un rato y te las puede dar para atrás o si estás solo o sola Él te puede conseguir a alguien de Dios alguna un hombre o una mujer de Dios si eres una mujer un hombre de Dios y si eres un hombre una mujer de Dios que puede estar contigo y pueden ser felices pero alineados con la palabra del Señor y alineados con Dios bueno vamos al Salmo 32 hermanos y hermanos lo voy a leer y pongan atención hermanos y hermanos benaventurado benaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado benaventurado el hombre a quien Jehová no cumpla no perdón no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras cayé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mi tumán se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tu perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegaran estar estás a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me regalarás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seas como el caballo y como el mulo sino sin entendimiento perdón que han de ser sujetados con cabestros y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrán para el limpio mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia alegrados en Jehová y gozaos juntos y cantar con júbilo todos vuestros los rectos de corazón si David el rey David estaba sufriendo mucho por los errores que hizo puede ser males errores pero aquí está diciendo que son pecado iniquidad iniquidad significa que tú estabas haciendo tu propia voluntad tú no estabas haciendo la voluntad del padre cuando no estás siguiendo sus mandamientos o la biblia su palabra no estás haciendo la voluntad de Dios estás haciendo tu propia voluntad hermanos entonces hay que seguir adelante con la palabra de Dios leerla orar a ir a ser la voluntad de Dios si la voluntad de Dios te dice perdona a tu prójimo perdónalo mira hermanos yo lo voy a decir desde ahorita yo todavía estoy batallando con eso pero en Felicenses 4.13 dice todo lo puedo con Cristo que me fortalece yo realmente pienso que el apóstol Pablo escribió eso a la iglesia de Felicenses cuando lo escribió estaba él batallando con perdón era más para todo lo puedo con Cristo que me fortalece que lo más difícil que puedes hacer es perdonar a personas todos los días tienes que perdonar así lo mismo que el arrepentimiento porque cuando tú te enojas con alguien tú ya estás pecando ya o dijiste algo con tu propia boca o ya pensaste aquí en tu mente alguna maldición o cómo hacer daño a esa persona o venganza ya eso es pecado entonces tú tienes que arrepentir de eso hermanos y hermanas yo todavía estoy batallando con eso y tengo que arrepentirme de eso tengo que arrepentirme de esos pecados que están en mi mente o en mi corazón o si dije algo a lo mejor quisiste burlarte de alguien como venganza porque él ya te hizo él o ella ya te hizo algo para a ti entonces tú le quieres hacer algo para atrás tú quieres decirle algo o quieres enseñarle algo como puede ser como un como un chiste por ejemplo o burlarte de ellos ya tú estás buscando venganza es pecado eso hermanos hermanos ok estoy compensando yo he hecho eso y le he pedido perdón al señor una forma que puedes pedirle perdón o arrepentir tus pecados es decirle señor jesús perdona mis pecados perdona mis palabras que he dicho si no se estaban alineando contigo o palabras de mi mente pensamientos que no están alineados contigo con la biblia con tu palabra señor o también acciones pueden ser algo que no estaba alineado con la palabra del señor así que hermanos arrepentidos venaventurados cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierta cubierto su pecado en el viejo testamento los pecados nomás se adelantaban por eso tenían el sacrificio de los animales que tenía que ver sangre para nomás adelantar los pecados otro año y ese año ya estaba limpio pero todavía estaban ahí cuando jesucristo vino ahí se acabó todos los pecados él se sacrificó para que tú tus pecados se arrepentieran y buscar a jesucristo porque él es la verdad el camino jesucristo es la verdad y ahí hermanos con oración y ayuno y si te quieres aliviar porque dios realmente te va a aliviar va a aliviar tu corazón y tu mente cuando tú te arrepientes de tus pecados y seguir la biblia ahora cuál es el siguiente paso recibir el agua del espíritu jesucristo dijo en juan 14 en 6 yo soy la verdad y el camino vamos ahí hermanos pronto rapidito juan 14 6 aleluya dice jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí esa es la palabra que me estaba faltando la vida él es vida vida en abundante si tú buscas al señor jesucristo ahora que estamos viviendo en el nuevo testamento ya no hay sacrificio animales pero eres como dice en salmo 32 del aventurado cuyos pecados son perdonados salmo 32 del aventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado ahora el que cubre esos pecados no es la sangre de animales que está pidiendo dios sino la sangre del señor jesucristo en el salvario cuando él murió y lo enterraron y resucitó ese es el poder que tú estás recibiendo ahora el espíritu santo ahora viene en el libro de hechos cuando él explica así que hermanos y hermanas salmo 32 está explicando en el primer verso benaventurado aquel cuya tradición ha sido perdonada y cubierto su pecado jesucristo es el único que puede cubrir tu pecado y perdonar tus pecados nadie viene al padre sino por mí jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí no puedes brincar a jesucristo o todos los demás y irte con dios no jesucristo es dios y es el que va a ver y es el que vas a el que vas a ver cuando tú te mueres tú vas a ver a jesucristo tú él es el que te va a liberar de este mundo del pecado ok dios era el pacto que hizo con israel en el viejo testamento después del viejo testamento vino el nuevo testamento ahora todo el mundo recibe perdón pero tienes que seguir lo que dice la biblia recibir el agua y el espíritu dijo jesucristo también en juan 3 3 le estaba explicando en el queodemo nacer de nuevo que le llaman como naces de nuevo tienes que recibir el agua y el espíritu ese es un plan el primer plan el plan de dios que tenía para el primer paso de salvación pero aventurado aquel cuya tradición ahorita estamos hablando del perdón de pecados el arrepentimiento y cubierto su pecado veraventurado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño mientras cayé se envejecieron mis huesos cayé cerró su boca no dijo no confesó sus pecados cuando tu confesas tus pecados y no al hombre ok aquí dios que en la biblia el dice que tu hablas con el tu tengas una relación con el y confesa tus pecados ok puedes confesar tus pecados a alguien pero esa persona no te puede salvar puede orar por ti si es un cristiano o alguien de una iglesia apostólica pentecostal o cualquier otra iglesia puede orar por ti y te puede perdón te puede liberar de de esa enfermedad pero no es esa persona sino es el espíritu de Dios el espíritu santo que está dentro de él que que influye no más Dios está usando esa persona por ejemplo a mí me puedo usar para orar por alguien y se puede aliviar esa persona y pasa el milagro verdad pero no soy yo es Dios eso es el único que puede perdonar pecados y este perdonar pecados y cubrir tu pecado que es el Señor Jesucristo cuando tú buscas y obedeces la Biblia a Jesucristo cuando buscas a Jesucristo y obedeces lo que Él está diciendo en la Biblia ahí es donde recibes salvación no no más salvación sino recibes que Él te saca de problemas de algo que tú estabas pasando es el libertador el verdadero libertador no los españoles que vinieron a México o Centroamérica o Sudamérica que dijeron es el libertador como Simón Bolívar y todo eso no ellos fueron libertadores pero de tierras Jesucristo es el libertador de almas tu alma que si si no buscas a Jesús a Jesús Cristo te vas a ir directo directo al lloro y el crujir de dientes que le llamó Jesucristo del infierno Él es el único que puede liberarte de pecados cubrir tus pecados con su preciosa sangre y perdonar tus iniquidades transgresiones pecados todos tus errores que hiciste mucha gente dice no son errores bueno hay veces que mucha gente le gustaban esos errores el pecado mucha gente dice me gusta tomar y es normal porque le han hecho normal pero ya no lo hagas normal sal de ahí Dios te puede sacar de ahí Dios te puede guiar a la verdad que es el Señor Jesucristo en el nombre de Jesús hermanos y hermanas Jesucristo los ama es todo por hoy es todo lo que tengo ya es todo lo que me dio Dios hay muy poco tiempo ya buscan al Señor Jesucristo pongan su fe en el Señor Jesucristo lee su palabra obedece su palabra que es la Biblia la Santa Biblia y haz la voluntad de Dios haz la voluntad del Señor Jesús bueno hermanos y hermanas es todo por hoy que Dios los bendiga grandísimamente que Dios los bendiga con su amor los bautice con su palabra y con mucha amor y siguen adelante con el Señor Jesucristo buscan a Dios todas las mañanas si pueden darle gracias alábalo Él los ama esa mentira del diablo que dice que no hay amor si hay amor y se llama Señor Jesucristo la verdad el camino y la vida es del Señor Jesucristo si no tienes nada de eso y sin Jesucristo no tienes realmente nada de eso lo vas a obtener lo vas a obtener con Él lo vas a tener con Él bueno es todo hermanos y hermanas hasta la próxima que Dios los bendiga grandísimamente adiós bye